Digan ustedes cuánto van y cuánto las quieren pagar, 13.50, 20, 15, 12.50 acá, 70, 80, 90, 13 con 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 14 con 10, con 20, 30, 40, 50, 60, 70, no, 14, 60 la liviana y vendí nomás, 14, 70, despacito que hay para todo, dijo uno, 14, 80, 15, 15 con 20, 15 con 20, 15 con 20, 40, 15, 20 en frente, 15, 20, 15, 30, 15, 40, 15, 15, 50, no te veo, no te veo, 15, 60, 15, 60, 15, 80, 16, 16, 10, no, 16, Guillermo, 16, 50, ahora señores, el precio le pone un comprador acá, 12 pesos, 12 pesos tengo, 12 pesos va, 12, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, no, 12, 60 en frente, 80, 90, 13 con 10, 20, 30, no, 13, 20 en frente y vendí y llenea, valen 19 las terneras, vamos, abran nomás, 18 tengo, 18, 1, 18, 2, 18, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 19, 9, 10, mirame Pablo, 9, 20, 9, 30, 9, 40, 9, 30, 19, 30, para viales, 8 negras y las caretas pintadas se pesan aparte, las roditas de esas pintadas se pesan aparte, dele nomás, filoteadas también, dele nomás, cuánto valen, 19, son ternerones, no sé si dan los kilos, 19, 8, 50, 18, 50, 50, 18, 50, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 19, 9 con 10, 9, 20, 9, 10, Pablo, viales, El novillo negro pintado se pesan aparte, que es una papa, son 5 en total, filoteado, filoteado, 5 en total, con 2 boletas, con cabeza de novillo, filoteado acá, dele nomás, póngale plata, cuánto vale, 19, 19, 19, 19 los terneros gordos, 19 vale, 18 nomás tengo, 18 van los novillitos, 18, 1, 8, 2, 8, 3, 18, 10, 20, 30, 40, 50, 18, 40, 50, 60, mírame Miguel, 70, 80, 90, Miguel no te veo, 19, 9, 10, no, 19, Miguel de 8, 19, 19, 8, 50, 17, no, 8 son los compañeros, son terneros filoteados, 7 y medio, 7 y medio acá, 7, 80, 90, 8, 8, 8 con 10, 18, 8, 10, 8, 20, 8, 30, 8, 40, 50, 8, 60, 8, 70, 8, 80, 90, 19, 10, no, 19, Miguel de 8, 19,